Pues muy buenas tardes, estamos presentando el primer ciclo Salto al Corral, que lo que pretende es recoger propuestas que se han estrenado en el off madrileño y que hagan una especie como de salto al Corral de Comedias Alcalá de Henares y esto va a ocurrir el 25 y 26 de febrero de 2022 y nada, estamos cerquita de que puedan venir y tenemos en esta ocasión al colectivo Aves Migratorias, a José Antonio y Cris con nosotros presentando El Águila y Nico Santacana presentando Juicio al Extranjero con su compañía Indubio. Así que nada, bienvenidos, bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muchas gracias por tenernos aquí. Hola, muy buenas, encantado de poder estar aquí. Nada, lo primero es ver, que nos contéis muy brevemente qué es El Águila, en vuestras palabras, para poder entrar en la conversación. Pues El Águila es un salto también, es un salto a través de una coincidencia, una idea de estas cosas que a veces resultan inverosímiles, de cosas que parece que no pudieran suceder de verdad, en el tiempo, en el espacio y que conectadas entre sí nos revelan a veces hechos que son terribles, que puede ser que veáis en El Águila un acontecimiento deportivo o incluso una catástrofe humanitaria. El Águila puede ser pues eso, un salto hacia la verdad de una manera irónica, de una manera de un sarcasmo, simplemente a través de cosas que sucedieron y que fueron totalmente ciertas y que sucedieron en espacios muy diferentes, muy lejanos entre sí. Y que, bueno, pues se desarticulan en torno a lo que Cris nos va a contar ahora un poco. No, y que nos revelan efectivamente una realidad de este país, una urgencia que a nosotras nos parece pues muy necesaria contar ahora y no más tarde, sino cuanto antes lo pensemos juntas mejor. Y nuestra manera de contarlo es a través de documentos reales, haciendo un audiocolash y nosotras poniéndonos en escena, creando imágenes con nuestros cuerpos, tiene una especie de coreografía, no sabemos si llamarlo teatro físico, danza o qué, pero bueno, sabemos que sobre todo la base es un audiocolash que nos acompaña y nosotras pues sosteniendo, creando imágenes. ¿Cuántas intérpretes estáis en escena haciendo una película? Somos seis, seis intérpretes, somos seis mujeres. Seis mujeres en escena y a priori no hay texto dicho por estos cuerpos, sino que hay un acompañamiento sonoro-visual, ¿no? Ok, vale, muchas gracias. También para tener una imagen como concreta respecto a qué se va a encontrar la gente, aunque tengan que venir para descubrir la propuesta y el misterio. Y esto va a ocurrir el viernes 25 de febrero a las ocho de la tarde en el Corral. Y el sábado 26 estará en el Corral Juicio al extranjero de Indubio y eso, cuéntanos Íñigo brevemente qué se va a encontrar el público. Pues Juicio al extranjero es una pieza de teatro participativo donde el público se sumerge en la novela El extranjero de Albert Camus y decide, bueno, primero asume todos los roles del juicio y todos los personajes, incluido el propio protagonista de la novela, el señor Mersol, y con la ayuda de los tres integrantes que somos de la compañía, tiene que decidir el veredicto final del juicio. Si el asesinato que ha cometido este personaje lo ha cometido de forma premeditada o accidentada. Y eso es lo que se va a encontrar el público. Vale, o sea que es una pieza 100% participativa. Entendemos que el público ejecuta toda la pieza desde el principio hasta el final, ¿no? Efectivamente, efectivamente, así es. O sea que como compañía entiendo que eso, que sois guías, ¿no? Pues lo que vais a hacer es guiar al público durante la experiencia para que puedan, eso, como corporizar, ¿no? Y experimentar cómo es estar en la novela desde dentro. Justo, nosotros lo que hacemos al principio es asignar los roles, dar un pequeño marco de qué es lo que... del caso, básicamente, del caso y de cuál es el papel que tiene que asumir cada una de las personas del público. Y luego ya hacemos... Y que la experiencien y la vivencien ellos. Muy bien, claro. Para nosotros en Corral es fundamental esto de poder compartir con el público de Alcalá cosas que están ocurriendo, que se están explorando desde colectivos jóvenes y que aparezcan diferentes tipos de lenguaje mezclados. Como que de pronto, por eso se entiendo la dificultad de decir, con respecto al águila, ¿no? De que sea teatro físico o no sea teatro físico en realidad tiene que ver con mezclar diferentes procedimientos y obtener lo documental, ¿no? Como que hay algo como que, de pronto, la propia representación está tensionando como las diferentes posibilidades, igual con Juicio del Extranjero, que es repertorio, de pronto, porque es Albert Camus y es el extranjero, pero es participativo. Y entonces, bueno, la idea es ofrecer estas diferentes posibilidades escénicas al público de Alcalá. Vamos a ver imágenes también para ilustrar un poco lo que va a ocurrir. Y vamos a comenzar con el águila. Y compartimos pantalla, si os parece. Señores, muy buenas noches. El último gran acontecimiento deportivo del milenio está a punto de comenzar y lo hace aquí en Sevilla. Les saludamos desde el Estadio Olímpico de la capital andaluza. En breves instantes se inaugurará oficialmente el Mundial de Atletismo de 1999. Estamos esperando que comience esta ceremonia de inauguración y tenemos muchas cosas que contarles. Entre otras, que tan solo cuatro países en todo el mundo han sido capaces de organizar un Mundial de Fútbol, unos Juegos Olímpicos y unos Mundiales de Atletismo. Son Alemania, Italia, Suecia y, a partir de hoy, también España. Vale, pues fantástico. Muchas gracias. Sí, sí. De pronto es más, cada vez concreto pensar, Ábal, que tiene que ver con esto. Hay que acercarse igualmente al teatro para descubrir todas las relaciones. que se establecen. Y ahora con Íñigo, si te parece, voy a compartir yo la pantalla. Tengo aquí el teaser, vamos a por ello. Fíjate, si somos participativos, que dejamos que nos comparta el teaser otra persona. El espíritu de la pierna. El espíritu de la pierna como tiene que ser. Vamos a por ello. El espíritu de la pierna como tiene que ser. Vale, pues muchas gracias Muchas gracias por compartir los materiales No sé quiénes somos Yo creo que no soy Yo de momento creo que no Vale Uno de los objetivos del Corral en este año desde la Comisión Artística lo que pretendemos es que no solo se convierta en un espacio bolo o sea que sea como simplemente un lugar en el que se hace un bolo más sino que de pronto poder generar un mínimo diálogo entre lo que es el teatro y también las compañías que aparecen Entonces queremos, me gustaría preguntaros ¿Cómo percibís ahora mismo el tejido teatral? ¿O cómo es vuestra experiencia? Si podéis contarnos muy brevemente también cada una cuando estrenasteis la pieza y cómo ha sido el recorrido de la pieza y cómo bueno, ¿cómo percibís el tejido? Pues empezamos por ahí el diálogo ¿Vale? ¿Y si os parece? Sí, pues si quieres yo mismo por el hecho como hemos empezado antes pues es una pregunta bastante complicada creo que en nuestro caso por ejemplo voy a ser concreto ha sido mucho gracias al impulso de diferentes instituciones ¿no? O sea, creo que al final digamos la problemática que hemos encontrado desde que formamos compañía desde que salimos Aver Migratoria es una compañía que nace de un laboratorio escénico en el centro con Eduque que luego se desarrolla vamos creciendo todavía estamos todavía en ese proceso de crecimiento de establecernos ¿no? Trabajamos todo de manera horizontal colectiva y eso para nosotros es muy importante forma parte de nuestro discurso y a la hora de trabajar aunque trabajemos con figuras de ojos externos y demás entonces bueno siempre hemos tenido la dificultad de encontrar ese lugar donde establecerse ¿no? como que el tejido aún necesita precisamente esa red ¿no? igual más fundamental para otro tipo de creaciones donde el discurso propio del grupo también forma parte de las decisiones artísticas ¿no? En nuestro caso nacemos precisamente gracias a salidas de emergencia fue un programa que se hizo en Condes Duque a partir de ahí nació la idea del Águila se fue desarrollando Injuve nos dio la oportunidad de seguir desarrollando el proyecto digamos que al final siempre hemos conseguido avanzar dar pasos en torno a a lo que a lo que estamos logrando de apoyo ¿no? pero pero aún creo que falta un poco de esa red donde poder entrar donde puede establecernos ¿no? como lo que está pasando aquí ahora ¿no? que desde que entramos en esta cosa de Salto al Corral pues no ha sido llegar a hacer un bolo y ya sino que llevamos ya semanas hablando de este tema se planteó esta reunión conocemos a Íñigo Íñigo nos conoce bueno hay otras muchas cosas que están pasando en el Corral acaban de pasar este fin de semana otro tipo de propuestas ¿no? como que de repente se está generando ahí una red y nosotras que hemos pasado desde Condes Duque luego a Nave 73 donde se produjo el primer estreno de la pieza ¿no? un poco la primera working progress donde ahí se produjo el primer estreno pues hemos pasado un poco por las dos realidades ¿no? que ha sido institucional luego la sala más off y es verdad que como una lejanía todavía un salto muy grande entre ambos lugares o eso pensamos no sé creo que también es muy importante decir que para nosotras ha sido fundamental el apoyo institucional porque somos muchas y para ser un grupo joven y emergente ser muchas es muy difícil porque realmente al final lo que nos hemos encontrado es que si eres joven tienes que tener tu pequeña pieza de una o dos personas para que sea fácil para que aunque vayas a taquilla pues al menos pues no son pérdidas de muchos gastos para que bueno sea fácil de mover no haya que mover escenografía ta 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 y aquí nosotras además como que tenemos la idea muy clara de que no queremos auto explotarnos ¿no? y que queremos todas recibir nuestros sueldos por lo menos por cada función entonces claro si seis personas más un técnico y a veces dos necesitan un sueldo pues es que o tienes apoyo o es imposible entonces para nosotras al final lo que parecía algo negativo que es que necesitamos una institución sí o sí nos ha hecho también avanzar porque en vez de seguir en salas pequeñas o de o de manera más precaria no hemos intentado siempre buscar fondos porque si no no había manera también parece que lo institucional parece que es un privilegio al que se accede al que pueden acceder algunos otros ¿no? porque en realidad el apoyo institucional existe en todas las áreas de todas las industrias de todas las o para todas las posibilidades claro que que podéis buscar apoyo para que la institución como tal pueda gestionar recursos públicos en algunos casos computados para el desarrollo de las artes escénicas ¿sabéis? en tu caso Íñigo ¿cómo ha sido la experiencia de juicio extranjero? ¿cómo ha sido ese recorrido? bueno pues yo este espectáculo lo tenía en la cabeza en aquel maravilloso 2019 que no sabíamos que iba a ser tan bueno pero qué buen año 2019 empecé a pensar en ello tuve la suerte de que entré en un en un taller de teatro inmersivo en la abadía donde tuve la oportunidad bueno contigo Carlos donde tuve la oportunidad de desarrollar la pieza porque al principio solo era una idea yo sabía que quería ser participativo participativa pero no tenía claro cómo enfocarla ¿no? nunca había hecho teatro participativo pero pero bueno era lo que me lo que me sugería la idea que me sugería la obra lo que me interesaba de esta del extranjero y bueno ahí pude desarrollarla y eso está muy bien de alguna manera es un apoyo institucional ¿no? estar en la abadía probando una pieza aunque sea un taller de una semana y después cayó lo que cayó tuve que dejarlo en stand-by porque encima en COVID una pieza de teatro participativo pues tiene su aquel si ya tenías o aquel cualquier cosa eso ya ni te cuento y por suerte este año pasado el 2021 el 29 de abril pude estrenarla en la umbral y en total hemos hecho ocho o nueve funciones creo que son nueve funciones en 2021 que no está nada mal en una sala off y nada y eso ha sido una maravilla ¿cuál es el futuro ahora mismo a corto o medio plazo que sentís para las piezas empiezo contigo Íñigo que por compartirlo como queráis compartirlo pero como que me parece que esto también es un foro que tiene un sentido crítico más que un sentido exclusivamente de promoción con respecto a que la gente venga al teatro que deseamos que vengan como que sea una oportunidad también para que la gente quiera clicar y quiera entrar que entienda un poco cómo funciona cómo funciona el sector del extranjero pues va a depender mucho realmente de que red haya instaurada en España porque yo ya en Madrid evidentemente en las off ya lo he hecho las suficientes veces no tengo más margen entonces hay dos posibilidades o dar un salto a un teatro un poco más importante en Madrid o si no ver si sale algunas funciones fuera de Madrid en algún sitio a través de alguna red si no ya no tiene sentido a mí por nosotros vamos lo mejor sería hacerla muchísimas veces porque al ser un dispositivo participativo según vas haciéndola vas mejorando el dispositivo y vas sacando tú las conclusiones que sacas pero es evidente que ya en la off no tiene sentido seguir haciéndola ok y para vosotros para el águila pues yo creo que en nuestro caso yo siempre lo digo no sé si suena mal o suena bien pero yo creo que nosotros queremos en los finales hacer bolos quiero decir que en el sentido de que cuando lo que hablábamos la institución el apoyo no sé qué hay una cuestión de que para conseguir esos apoyos a veces los procesos siempre los procesos se alargan y Íñigo estará de acuerdo con nosotros empezó en 2019 imagínate empezamos en 2022 pues como que uno pone muchísima energía muchísimo cariño y además creo que son piezas que bueno creo que Íñigo que propone una reflexión sobre la justicia nosotras queremos hablar sobre sobre el racismo la xenofobia problemas que que nos atacan directamente como sociedad entonces necesitamos hacer la pieza necesitamos ponernos y hacer bolos ir un día a una plaza y al día siguiente tener otra plaza coger la furgo llevar las cosas porque para eso hemos puesto dos años un año de trabajo de energía de buscar de llamar de proponerse entonces claro ese es el futuro que queremos para la pieza que echar dos hieres y que haya un interés y que a pesar de que sea a lo mejor otro tipo de proceso otro tipo de como como las que estamos presentando ahora haya un interés para que esa pieza siga surgiendo entonces nosotros ahora mismo futuro a medio plazo seguir haciendo la pieza en todos los sitios que nos permitan José Cris Sí bueno también ahora te voy a preguntar Cris específicamente porque hay algo que los muchos espectáculos o piezas en el que nacen en el off suelen obtener cierta vida a cierto tramo en el off o de pronto son opciones que nacen y mueren rápidamente esta idea de que aparezca una idea de repertorio de discurso personal discurso de compañía para seguir creciendo avanzando y de pronto compartir la experiencia y compartir estos lenguajes más allá de entornos inmediatos o entornos muchas veces se habla de lo endogámico pero también es como lo que hay es lo inmediato es decir tenemos gente que nos nos apoya nos dan nos dan un soporte o de manera directa o diferido pero gente como que de pronto puede sostener el relato lo ideal es efectivamente intentar como movilizar y generar realmente más red con toda la dificultad que se implica y hablando justamente de lo político de pronto son dos piezas que dialogan entre sí con la idea de la política migratoria y de la política judicial y quería preguntarte así Cris ¿cuál es la semilla? ¿cómo nace este interés de pronto en vuestro caso por el aula? Nosotras es que empezó esto siendo un grupo muy grande entonces simplemente pusimos ideas y urgencias en común y esta era como de las que más nos nos movían a todas a la vez fue como muy complicado y tardamos bastante en arrancar porque nos ponía en una problemática muy grande que es que la mayoría no éramos racializadas ni teníamos un problema en nuestro propio cuerpo de sufrir racismo ni demás entonces nos ha costado mucho también como intentar encontrar la perspectiva que bueno más o menos creemos haberla encontrado también por eso insiste José en hacer funciones porque queremos seguir poniendo en diálogo eso y que lo vea cuanta más gente mejor y gente que igual está más en el problema para poder abrir ese diálogo de verdad pero bueno eso que empezó desde leer las noticias hablar con nuestras amigas y saber que es que es algo que no se habla o no se tiene tan en cuenta y que realmente es muy importante que es el sistema fronterizo de este país que realmente nadie piensa no nos es nadie pero vamos que pensamos en los muros de Estados Unidos o los refugiados y nos echamos las manos a la cabeza y tenemos aquí el Mediterráneo tenemos aquí las vallas de Ceuta y Melilla y no está sobre la mesa entonces pues fue simplemente buscar en nuestro propio país y en nuestra nuestra propia cultura algo que nos estaba molestando y que estaba tiene que estar antes de esto que planteas como que hay una sospecha siempre con la idea de la apropiación cultural entonces yo mínimo para nuestro punto de vista creo que lo básico lo necesario es tener una una mirada o mínimo un cuestionamiento de que quiénes quiénes sois vosotras para o desde qué lugar estáis observando el tema pero claro que hay derecho para claro que tenemos y más el territorio del arte derecho y capacidad para poder hablar de lo que nos toque aunque no lo vivamos en nuestras carnes porque si no entraríamos entonces en solamente aquellos que les ha ocurrido X pueden hablar de X y eso al final el sistema le interesa porque entonces nadie hablaría de nada básicamente y en tu caso Íñigo cómo fue este interés por lo la justicia lo judicial este y lo político cómo aparece en ti pues yo me releo otra vez el extranjero de Camu y me quedo bastante conflictuado una vez más porque es una novela que te la cuenta un personaje en primera persona que mientras tú la lees no te cae nada bien la verdad es un personaje que no te gusta estar en su cabeza es incómodo y no te cae bien pero le él comete un asesinato pero el juicio que ocurre en el libro no es nada justo nada justo porque se le empieza a juzgar por si es una buena o una mala persona a través de esos argumentos se intenta demostrar si el asesinato ha sido premeditado o azar no se basa en los hechos sino en cómo es él como persona y claro entonces yo me empiezo a preguntar empiezo a pensar claro si este señor en vez de ser como es es un tío que cae mal por la razón que sea pues cae mal si en vez de ser así fuese Barack Obama o J. Simpson ese tipo de gente sabes gente carismática se salva o sea el mismo hecho con una persona pues que te cae bien que se camela al jurado es capaz de salvarse entonces claro me empiezo a hacer esa pregunta y empiezo a ir a juicios empiezo a ver que bueno que lo del jurado popular es bastante más común de lo que yo pensaba aquí en España todavía empiezo a ver que incluso llego a ir a algunos juicios donde hay incluso vídeos sabes donde ocurre el hecho y tú lo ves en vídeo y aún así yo no tengo nada claro si las cosas porque yo como persona digo yo no sería capaz de tomar esta decisión dudo mucho y entonces quiero llevar con esta pieza esa duda que yo tengo al público y ver si es una duda mía únicamente si la gente lo tiene en general muy claro de alguna manera me gusta poner sobre la mesa en esta obra un poco la duda la duda a la hora de decidir lo que ha hecho una persona o no porque yo personalmente siempre dudo mucho pero durante mucho tiempo me he negado esa parte de mí porque a mí me han enseñado que dudar no es bueno de alguna manera es mejor tener una decisión clara porque así vas y llegué a este tema de la justicia de juzgar a una persona por un delito que ha cometido o sea eso no hay duda ha cometido el delito pero ahí está el claro oscuro ese no sé pues qué bien que ambas ambas piezas y ambas compañías al menos estéis esta idea de estar en una especie de sitio intermedio en el que no sabéis muy bien cómo posicionaros que el propio posicionamiento implica una fricción o implica una oportunidad para relacionarnos como espectadores y nada esto va a ocurrir el viernes 25 y el sábado 26 de febrero estamos encantados de teneros y además como salto al corral una de las cosas que también vamos a proporcionar a las compañías es un asesoramiento un mínimo asesoramiento para intentar ayudaros en la medida de lo posible con qué necesidad tenéis lo inmediato y un poco más adelante o sea que nada nos volvemos a encontrar y muchas gracias y que venga el público a veros y ojalá sea una buena experiencia para vosotras que salte el público que salte el público a la hora nos vemos gracias gracias muchas gracias muchas gracias hasta luego adiós